... Señoras y señores sean bienvenidos una semana más al Braserillo. Antes de comenzar queremos agradecer la fidelidad, el seguimiento, la compañía y sobre todo que estén ahí al otro lado, gesto que nos satisface y que está avalado por la audiencia que tiene esta televisión y este programa que se consolida como una apuesta en la provincia de Toledo todas las semanas con un nivel de audiencia muy alto, cosa que nos hace venir con más ganas y dispuestos a ofrecerles contenidos y asuntos que a ustedes les interesa escuchar y ver. Hoy de nuevo son los periodistas, los colaboradores habituales, los que van a opinar, a analizar y debatir sobre temas que están en boca de todos, al cabo de la calle, si se han dado cuenta, las dos primeras palabras que he pronunciado han sido las relativas al saludo, señoras y señores, algo que los presentadores y la gran mayoría de las personas que se dirigen a un público pronuncian desde tiempos inmemoriales. Por tanto, ese saludo protocolario, lo que dicen ahora debe ser un lenguaje inclusivo, ya existía, ya se inventó de esa forma de utilizar el lenguaje que en la mayoría de los casos se vuelve en contra de quien lo pronuncia para rayar en lo absurdo, hablaremos hoy, y también de la televisión, sí, y de las redes sociales, y de cómo sobre todo estas últimas se han convertido también en un arma arrojadiza, en una herramienta para insultar, calumniar o simplemente son utilizadas con voluntad de hacer daño. Voy a preguntar también a nuestros invitados de hoy, también como profesionales de los medios, ¿qué papel han jugado los medios de comunicación, la prensa, en toda esta pandemia? A la que nos asomaremos para hablar de un plan de vacunación que convence a muchos y ponen en entredicho otros, como en entredicho está lo que se ha denominado la clase media. Estamos ante el fin de la clase media española, es el bienestar de este segmento de la población clave para el futuro de la economía española. De todo esto tan interesante y demás cosas, hablaremos en este braserillo que se enciende hoy con la presencia del periodista y director del diario ABC en Toledo y Castilla-La Mancha, Antonio González Jerez. Muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Te tengo que preguntar a ti porque eres de los cinco que estamos ahora mismo aquí en el plató y de todos los que están ahí detrás, que ustedes no ven, el único que se ha vacunado. Pues sí, efectivamente fue ayer, el lunes, y todo perfecto. Todo perfecto. Todo perfecto. Nada de secuelas, nada de molestias. Un síntoma y además el método de vacunación extraordinario, muy rápido y muy informativo, así que estoy bien en la buena. Y estás contento. Bueno, te tengo que preguntar si Madrid-Atleti, si eres de papá o de mamá, es una pregunta que también todo el mundo se hace, sin discriminar a ninguna u otra marca de vacuna, pero Pfizer-AstraZeneca. AstraZeneca. Hasta AstraZeneca. Sí, ningún problema. Sin problema. ¿Se lo sugieres a la gente que te está viendo entonces? ¿Qué es lo más adecuado y lo que tenemos que hacer todos? Por supuesto, yo hablo por mí mismo y en este sentido sin ningún problema. Confianza total. Muy bien. Florentino Delgado, amante de la historia, abogado también, que ha desempeñado puestos de responsabilidad en grandes instituciones, profesor de ciencias políticas y sociales. Derecho. Y un apartado que abordaremos, hoy no, porque esto va a traer cola el del deporte, como miembro de comités federativos nacionales, disciplinarios y jurisdiccionales de las federaciones, ojo, de fútbol y baloncesto españolas. Lo digo por el tema del momento, la Superliga. Don Florentino, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches a ti y a todos. ¿Tiene eso de la Superliga? Y a todes. ¿Tiene eso de la Superliga su entramado, su cosita? Lo tiene, lo tiene. Pero tenemos ya avanzadillas que nos enseñan el camino. Tenemos ejemplos paradigmáticos como la NBA, pero tenemos otros más cercanos como es el baloncesto, que ya funciona de una manera parecida a la que pretenden los grandes clubes europeos que han constituido esta especie de asociación o de Superliga. Hablaremos de ello en el futuro. Pero claro que sí, Carlos, porque el fútbol es, como decían, el arropio del pueblo, en definitiva... Es la cosa más importante, las cosas menos importantes. Aunque dijo ayer el presidente de Real Madrid que el fútbol está decayendo, también en satisfacción de los propios espectadores, y por eso hay que hacerlo más competitivo o que los equipos, según él, más importantes estén ahí. ¿Me permites un apunte breve? Muy breve, muy breve. Profesor de Derecho Administrativo, aunque sí relacionado con la policía política... Porque cursé dos o tres años de ciencia política, que ya ni me acuerdo. Pero que es que no voy a decir todo, tampoco voy a decir el de Javier Semprun, que fíjate, aparte de ser estudioso, periodista, de tener una cantidad de cargos, no podríamos... Si es que no tendría los cuatro... No, no, es simplemente por cambiar de profesorado. No puedo sumar una cantidad de cargos o de cargas. Eso lo ha actuado. Buenas noches. Hace tiempo que nos desahulamos. Buenas noches y bien hallados de nuevo. En esta nueva etapa, ¿no? En la que podemos hablar... Con esta nueva iluminación, tan azulona, tan íntima, tan sensual. Y con Carlos Bermejo, que está aquí, periodista, director de comunicación, especialista también en comunicación política. Buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, Jesús. Muchísimas gracias por la invitación. Te voy a tocar el último. Esa tiene la ventaja de que nadie me puede replicar luego. Bueno, pero está sano, está muy sano. Comenzamos, señores, con el análisis de lo que más nos preocupa y ocupa a todos. Y cuando digo a todos, todas y todes, es de la vacunación, aunque no hay que olvidar nunca que hemos tenido en Castilla-La Mancha un fin de semana que nos indica que no hay que bajar la guardia. 11 fallecidos, casi 1.000 contagiados, 990 concretamente, con medidas especiales de nivel 3 en Toledo y en otras localidades de la provincia y con más ingresados. Hay mucha gente sin vacunar. Esto no ha acabado. Estamos en una cuarta ola que avanza con una incidencia acumulada de 230 contagios de media. Y aunque en esta región se han inoculado el 90% de las vacunas que se han recibido y aunque este lunes 19 de abril se anunciaban que llegaban más de 50.000 dosis más a Castilla-La Mancha de Pfizer y a lo largo de la semana otras 70.000 más que llegarán, según la Junta, hay que tener muy en cuenta que hay una grandísima parte de la población, repito, que no está vacunada. Hablando de medidas, este fin de semana, tras unas declaraciones del vicepresidente de la Junta, Martín Eguijarro, ha existido cierto malestar entre los hosteleros de la región que han vuelto a escuchar que la incidencia de los contagios puede venir o sobrevenir por la apertura de los bares. Estaba señalando a ti, Semprú, porque quiero preguntarte. Pasaba el fin de semana y el Consejo de Gobierno anunciaba que retocará las restricciones permitiendo abrir el interior de bares y restaurantes, también de locales, en nivel 3. ¿Crees que esto ha sido motivado por ese malestar de los hosteleros que precisamente este miércoles 21 se van a manifestar en Toledo? Ya lo ha anunciado la Asociación Provincial. La ha suspendido. ¿Ah, se ha suspendido? Noticia de última hora. La manifestación se ha suspendido. Se ha suspendido. Sí, sí. De acuerdo. Hace un momento, antes de empezar el programa, va con noticia. ¿A qué puede ser debido? Yo creo que está debido a que... Ese cambio de restricciones. Tenemos que ser rigurosos con la información. No, yo creo que es debido a que las medidas, primero, están establecidas, pero se escucha a la sociedad, se habla con la sociedad y se ve si se puede retocar o no. Yo no creo que nadie, en ninguna parte de España, esté adoptando medidas contra nadie, sino siempre buscando el bien común, ahora que estamos en el aniversario de los comuneros. Y, evidentemente, se corrigen medidas y se miran los datos. Claro, pero la hostelería sí que se iban a protestar este miércoles, esta misma semana. Pero las medidas siempre, dicen los hosteleros, que se les ha criminalizado. Bueno, es un tema ya bastante comentado, ¿no, Antonio? Sí, efectivamente, pero yo creo que ha llegado el momento de ir matizando y modulando las medidas que se establecían en cada uno de los niveles, por una cuestión muy sencilla. Todos sabemos que estamos en la cuarta ola, pero es, manifiestamente, más benigna que las anteriores. Es así, según los datos. Y, además, cada vez hay más miles de personas vacunadas, con lo cual no tiene ningún sentido que un nivel 3, un nivel 2, un nivel 1, sea lo mismo ahora que hace cuatro meses, por ejemplo. Me parece que es algo lógico y natural. A medida que la situación va mejorando, porque hay madurando, por ejemplo, el nivel 3 se ha permitido, 50% en el interior, de bares y restaurantes y sentidos fuera. Y en el nivel 2, por ejemplo, también hay alguna apertura relacionada con los centros de la tercera edad, también. Bueno, Carlos, las bodas, por ejemplo, ¿no? Ese es un asunto entre 100 y 150 personas, perdón, son las que pueden participar en estos eventos, ¿no? También en comuniones. Es que se suspendieron muchos en el año 2020, que ahora se tiene que volver a celebrar, porque la gente necesita también celebrar todo esto. Hay también ahí en esas, continúan las restricciones en esas medidas, ¿no? Sí, efectivamente. Por una parte, tenemos toda la problemática que tú acabas de comentar, de muchas bodas previstas para el año 2020, que tienen que encajarse dentro del calendario de eventos en este año 2021, pero no solamente las bodas. Tenemos un sector muy importante, antes hablabas de la hostelería, como es el sector taurino, un sector que también está viendo, tanto en la ganadería como en la celebración de los propios festejos, cómo esta pandemia está haciendo verdaderos estragos, y bueno, que además ha sido también utilizada la pandemia, como una herramienta para atentar contra esta tradición. Se ha suspendido en Sevilla, en Madrid, por lo que sea. El gobierno de Sánchez también busca acabar con los festejos, con este pretexto de la pandemia, en frente se ha encontrado con la presidenta. ¿Tú crees que es una medida para acabar con los toros? Si no, no le encontraría encaje o coordinación con que se permitan otras celebraciones, como teatros, como festejos deportivos, o como fútbol, y no se permita, por ejemplo, o el gobierno de Sánchez ya haya hablado, de las restricciones que se darían en el caso de que se pudiesen celebrar los festejos taurinos. Claro, yo estuve el sábado en Mérida, es decir, invitaba más por una radio mexicana con la que intervine, y por eso pude pasar de región a región, ¿no? ¿Tú crees de verdad que se quiere atentar contra los toros? No tengo ninguna duda, Javier. Fíjate, se quiere atentar contra los toros, contra la Semana Santa, contra el estado de... tal como lo conocemos de las restricciones... La palabra atentado es fuerte, pero bueno, es tu opinión. No tengo ninguna duda, hay una diversidad... El socio del gobierno dice que los toros se tienen que prohibir en España, y el presidente del gobierno le ha dicho a Ayuso que en caso de que le deje organizar la primera feria del mundo, que es la de San Isidro, con unas medidas reforzadas de seguridad que la propia presidenta Ayuso ya ha dicho que iba a tomar, se la tendría que ver muy... ¿Tú eres aficionado a los toros? El día 2 de mayo es una prueba mucho. Tú eres aficionado a los toros, yo doy por hecho que tú vas a San Isidro normalmente. Sí. Sí, tú sabes lo que es la plaza de las ventas un día de festejo. Igual que el Camp Nou o que el Santiago Bernabéu. Efectivamente, efectivamente, también te vienen a atentar contra el fútbol. No, porque en las estadios de fútbol se está permitiendo jugar con espectadores. Sí, yo... Bueno, ojo, yo vi a Madrid-Barça y yo no he visto... Con la media en la red de la reina de los espectadores. En la primera división no se permite, pero en tala de la reina... Pero porque no se trata de fútbol, se trata de control de masas. Pero en el tema de los toros, en el tema de los toros, en el tema de los toros, Javier, hay 17 comunidades autónomas y podemos tener hasta 17 normativas. Y todas las señores, es que estuve yo el sábado en una plaza en la cual había en la grada evidentemente, la localidad de mi derecha y de mi izquierda, no había espectadores y había, pues si el aforo son 8.000 o 9.000 personas o 10.000 personas, pues había 5.000. el 50 por ciento de los foros todos entramos por un arco de seguridad todo el mundo nos íbamos guardando muy bien la distancia sin ningún problema lo que no entiendo es claro que por ejemplo en madrid no haya toros y en Extremadura así que haya fútbol en un sitio y otros y que no haya fútbol en la primera división se puede se puede celebrar imagínate sin espectadores también se podría celebrar una corrida de toros sin espectadores y retransmitiendo pero se retransmite por la televisión en la diferencia que el madrid barça está precontratado los derechos de televisión igual que y los toros y los toros no generan igual que la feria de san isidro es un debate muy interesante ojo el argentino medidas restricciones fútbol toros a mí me llama la atención un algo que quizá es que ignoro y es que desconozco la existencia de estadísticas que digan o que establezcan cuáles son los focos principales o incluso ordenador de algún dentro de un orden no que hayan provocado digamos el mayor grado o el menor de contagio en cuanto se refiere a las reuniones a los espectáculos públicos a los bares cualquier cualquier tipo de acontecimiento público y sin embargo sí que hay una tendencia por parte de las administraciones públicas desde el gobierno a través de la suya central y las autonómicas para establecer un régimen de control y de limitaciones como es por ejemplo como es por ejemplo el de los bares se insiste demasiado o se insiste continuamente en el cierre de sobre todo el interior de los bares o de los locales digamos de este de este carácter de naturaleza y sin embargo yo desconozco la existencia de una estadística ya estatal ya autonómica ya no diría local porque no creo que lo lleven los ayuntamientos no pero alguien puede decir que exista y que motive de alguna manera o dirija a la política del gobierno o de las autonomías para cerrar unos locales y no otros porque se cierran unos y no otros si no se tiene ese conocimiento previo y se toman medidas preventivas un poco con carácter genérico sin que haya una especificación de estos datos a mí me llama la atención por una razón porque tú dentro del bar te vas a llegar te vas a quitar la mascarilla para consumir tú en un teatro no te quitas la mascarilla para ver la obra de los toros en los toros no te quitas la mascarilla pero en el bar pero no responde de todo mi pregunta eso pero 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 lo que me refiero cuando dice porque un tipo de locales y un tipo de locales no porque los bares sí y por ejemplo a lo mejor un cine no porque en el bar en tu acto de convivencia tú te vas a quitar la mascarilla para consumir entonces ese gesto esa obligación de quitarte la mascarilla es la que hace que en el bar que encima es un ambiente cerrado haya que tener más cuidado y sea más peligroso que las reuniones familiares han sido y están dicho para que no se puede controlar efectivamente ningún tipo es el foco más importante voy a voy a retomar vamos a la vacunación pero es interesante lo que dice carlos es interesante lo que dicen porque el debate en los toros está castilla la mancha sigue se sigue se están celebrando corridas de toros de hecho además la televisión pública la decisión regional la corrida número mil bueno el caso de mi nuestro compañero al que saludamos josé miguel martín de blas es el que ha hecho el récord de haber retransmitido narrado mil corridas pero es que castilla mancha lleva más de mil corridas porque antes eran otros compañeros quizás los que estaban bueno en la televisión del mundo no de europa sino del mundo creo que más corridas de toros y eso quiere decir que se celebra yo estoy viendo público en castilla la mancha media no tiene una creencia respecto a señores tengo que pasar a la cosa era muy breve pero quizás no se estén tomando medidas como quiere apuntar entiendo javier en contra de los toros pero sí que se desean está clarísimo y sí que hay algún tipo de medidas por ejemplo las son las taurinas quitando en algunos puntos muy concretos como es esta de aquí en el resto se están digamos que juegan a juegan con ese tipo de datos parece que hay unos 10 9 entre 8 9 millones de personas aficionadas a los toros en españa no no entendemos porque la televisión pública radio televisión española no hace caso a eso discrimina a esos 89 millones de escritos que están catalogadas como anti taurina que son aplausos plenos en los que gobiernan o podemos o el partido socialista hay una discriminación de los medios de comunicación que retransmiten el partido de petanca de no sé qué autonomía pero el de los pelotaris con todos los respetos pero no retransmiten corridas de toros hay discriminación en cuanto a que las medidas sean en la comunidad autónoma de madrid en plena campaña electoral contra la feria de san isidro que es la primera feria del mundo pero se puedan celebrar por ejemplo toros en mérida javier si no hay una clara confrontación por parte del gobierno contra la fiesta de los toros solamente le faltaría que el vicepresidente del gobierno ex vicepresidente lo dijese claramente a no perdón que se celebre la feria es un acto electoral no que no se celebre que es algo así es que vamos a hacer que no la permita si es una de los defensores de la comunidad antes que digan mire si yo hablo tanto que cuando yo sea presidente de la comunidad autónoma no va a haber toros en españa claro que es un niño electoral pero es un sector de la población muy grande pretender es un derecho constitucional como el pretender prohibir la el teatro del cine otra cosa es que los ciudadanos te sigan o no te sigan y otra cosa y entonces tanto derecho tanto derecho tienes tú para defender la fiesta taurina como un ciudadano para decir que eso es un espectáculo sangriento que no es edificante y que la tradición no lo justifica la cosa estamos la política la tenemos a la vista es el día 2 de mayo vamos a ver qué pasa señores es una correa de toros política es la prevalencia señores de unos argumentos que no son sanitarios en contra de una fiesta que no tiene que ver con la materia soy taurino pero también la gente tiene que escuchar otras cosas os prometo de verdad invitar ahora no será un debate muy interesante será un debate muy interesante vamos a hablarnos del ritmo taurino ha sido en el ritmo de la vacunación o la velocidad de crucero del plan de vacunación en españa porque aunque la velocidad de vacunación a priori está apareciendo lenta el hecho es que cada semana se están administrando más dosis que la semana previa y el número total de pinchazos aumenta mensualmente casi de forma exponencial desde que comenzó la vacunación allá por diciembre según los datos oficiales que nos envían desde el ministerio de sanidad en enero estuvimos o tuvimos poco más de 1,5 millones de dosis puestas inoculadas como ven ahí en esas imágenes en febrero algo más de dos millones en marzo 4,5 millones y en este mes de abril ya se ha inoculado prácticamente las mismas dosis que en todo el mes de marzo y seguramente se terminen vacunando más de siete millones en todo el mes a pesar de los obstáculos que está habiendo con las vacunas de astrazéneca y janssen hay que recordar que el 94,6 por ciento de los fallecidos por kobe en españa tenía más de 60 años por lo que se inmunizas a este grupo de edad es decir los de 60 años la enfermedad se queda en algo residual que apenas tendría mortalidad actualmente ya se ha inmunizado a casi el 100 por 100 afortunadamente de la población de 80 años de más de 80 años y la mortalidad se ha reducido mucho cuando se termine de vacunar con pauta completa a los mayores de 70 y 60 apenas creemos que se van y que eran las autoridades sanitarias en españa que se van a notificar fallecidos no está mal este análisis antonio gonzález jerez que el equipo de redacción de este programa ha elaborado en un lenguaje entendible no creo que ahí vamos bien pero todavía está esa sensación que luego voy a preguntar no como ves tú el ritmo de vacunación adecuado vamos a ver yo creo esos datos que has dado reflejan fielmente cuál ha sido la trayectoria que hemos que hemos llevado el problema muchas veces es cuando desde el punto de vista político por sacar un rédito hacen anuncios sin tener una base sólida de vamos a vacunar en el mes de mayo 15 millones en base a que espera esperanza pero no en base a una cuestión fehaciente de si tengo el dato con la vacuna ya metidas aquí en el congelador entonces es una especie de ganar tiempo al tiempo y por eso ha ocurrido también es cierto que hemos asistido a una contienda mundial lo de la vacuna ha sido una contienda mundial a ver qué país se llevaba el mayor pedazo no y claro y nosotros además estamos metidos en la unión europea hay como varios tipos de poder suministrar la vacuna un país de manera individual pero tiene mucha potencia económica y política y en el caso de nosotros estamos dentro de europa que era digamos el enviado especial que teníamos para las vacunas y ahí lógicamente es evidente por los datos que no ha sido el más eficaz y en castilla la mancha ahora voy a dejar que opinen saber qué opinar de esto quizá antonio sobre europa como estamos funcionando de una manera más global pero vamos a escuchar al consejero de sanidad jesús fernández sanz que hoy mismo ha dicho precisamente cómo va el ritmo de vacunación aquí en castilla la mancha con primera dosis ya tenemos algo más de 400 mil personas a fecha de ahora mismo y completa tenemos algo más de 170 mil lo cual nos hace tener el 10 por ciento de todas las personas de castilla la mancha ya con la pauta completa este 10 por ciento de la pauta completa nos posiciona en la cuarta comunidad a nivel nacional con pauta completa la primera es asturias la segunda es castilla y león la tercera extremadura y la cuarta nosotros esto lo más importante tener pauta completa saben que en castilla la mancha hemos priorizado la segunda dosis con respecto a otras muchas cosas habla de prioridades javier semprún el consejero de sanidad la cosa está funcionando bien los vacunódromos o los sitios habilitados grandes de la grande ciudad de castilla la mancha de las grandes poblaciones están funcionando muy bien la gente está contenta los primeros días pues bueno eso es lo que pasa en todos los sitios no los primeros momentos no pero bueno en el hospital nuevo de toledo es el nuevo hospital de toledo no has tenido que guardar mucha cola tampoco yo tarde exactamente 20 minutos se está trabajando llegué hasta que salí se está trabajando bien en castilla la mancha verdad yo creo que sí yo creo que no hay enormes quejas respecto a organización y si el problema es el que tiene toda españa y europa pues que ha habido unas previsiones de acumulación de vacunas desde que no se han cumplido y no se han cumplido pues porque a lo mejor fueron más optimistas o los laboratorios o quien firmó los contratos pero la verdad es que que hubiera pasado si no estuviera europa y le pregunto que hubiera pasado si europa no hubiera hecho una previsión y compra conjunta de vacunas vamos al debate la vacunación en otros países estamos viendo que va a otros ritmos no obviamente hay países con mucho mucha 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 menos población no nos podemos comparar ni con un gría que tiene 9 millones de habitantes ni con portugal con 10 ni con bélgica por ejemplo con 11 aquí somos casi 47 millones pero es verdad que en alemania con el doble con 83 millones de habitantes pues ha vacunado a 9 millones de personas 9 millones de dosis más que nosotros pero claro tienen tienen menor tanto por ciento de vacunados carlos bermejo ya que tienen muchísimas más población que españa aún así os pregunto a los cuatro empezó por bermejo está gestionando bien la unión europea la adquisición de vacunas que hace que no vayamos bien en los países europeos en comparación por ejemplo con eeuu australia y territorios con más habitantes pues mira jesús yo creo que hay que contraponer dos modelos por una parte estaría el europeo al que pertenecemos y por otro el anglosajón al que para tener en países como eeuu o como reino unido en eeuu ya hay vacunados 202 millones de personas en estado en reino unido se vacuna 200.000 personas al día en españa sobre esa población de 47 millones de personas hemos vacunado solamente a tres millones la confrontación la diferencia pues ni en eeuu ni en reino unido han sufrido escasez de vacunas tampoco han tenido que ir modificando sus criterios según iban avanzándose diferentes noticias en relación a las marcas disponibles tampoco hemos tenido que ver cuáles eran mejores en una franja de edad o cuáles peores y distribuir en esa en ese ratio es decir no han mareado a la población con criterios que iban cambiando dependiendo de un día para otro y claramente esto ha creado un sentimiento de desconfianza en la población europea en esta población en europa en la que la estrategia de vacunación ha sido lenta ha sido errática se han embarrado en muchas dudas con respecto a astrazeneca a la compra de vacunas que también esa estrategia pues ha tenido más éxito el modelo anglosajón o sea desde el principio ha habido una gran diferencia entre los dos modelos y parece que el anglosajón el de eeuu y reino unido ha sido el que el que les adelanta nos vamos a ir a publicidad vamos a escuchar a florentino vamos a escuchar a javier semprún que tiene que le tiene que contestar vamos a ver qué pasa el europeista semprún antonio también tiene su opinión pero antes de irnos a publicidad quiero que ustedes vean y nuestros cuatro invitados esta imagen esta imagen que refleja precisamente lo que pueden pensar o es una imagen que se publicó este fin de semana en el diario el mundo y ahí vemos la el titular así se convirtió europa en el hazme reír de todo el planeta los líderes principales europeos con esa nariz con esa mofa que piensan ustedes somos el admir el hazme reír también del planeta al haber gestionado ojo no sólo ahora las vacunas sino ante las mascarillas los respiradores todo lo que ocurrió buscándose la vida aquí en territorio como castilla la mancha todo el mundo para encontrarse y para salvar vidas a la gente después de la publicidad es muy interesante hemos dejado esa pregunta en el aire hoy aquí en el braserillo está gestionando florentino delgado bien la unión europea la adquisición de vacunas que hace que que bueno que la gente también tenga esa sensación no de que va al ritmo lento aunque antes hemos aportado datos muy interesantes y parece ser que en españa va la cosa muy bien qué opinas hombre a bote pronto la respuesta como mínimo tiene que ser dudosa no se puede yo no afirmaría en ningún caso que lo está gestionando bien vamos a ver yo pondría una comparativa sencilla y partiría me iría un poco hacia el origen hacia atrás y me preguntaría qué pasaba en la primera etapa con las mascarillas por ejemplo una descoordinación total no solamente ya en españa sino también creo que en europa asociar hacer asociación de ideas por ejemplo entre vacunación y mascarilla me trae a la memoria de que estamos sufriendo de alguna manera aunque vayamos avanzando con un cierto optimismo no me trae a la memoria la duda de que la gestión o la afirmación de que la gestión muy buena desde luego no es y de que no podemos compararnos con lo que llamaba carlos antes sistema anglosajón sino más bien un sistema el europeo que no ha cuajado aún como tal porque cuando se habla de europa no se puede hablar con la similitud de que cuando se habla de usa o de eeuu de américa no es equivalente yo no encuentro esa equivalencia en cuanto a la eficacia y la efectividad es decir que eeuu si actúa como un país aunque sean 50 estados europa no actúa como un país aunque seamos porque somos 27 y además lo demostramos hay mucho peso hay países europeos con mucho peso por ejemplo francia por ejemplo alemania luego hay un sistema que me recordaba antes aquí fuera de cámara el propio javier por ejemplo el caso de tailandia tailandia coge y compra hay un rey en tailandia que es jefe del estado y jefe de gobierno y jefe de no sé qué ese señor adquiere la vacuna la hace propia y la distribuye de sopetón y por igual a un ritmo probablemente sostenido mientras que aquí en españa estamos viendo que surgen también dudas de si esta es más válida que la otra esta genera un problema y está no paralizamos el proceso de vacunación lo reanudamos o sea hay una discontinuidad hay una dispersión no hay una coordinación clara y me voy a hacer un apunte que quizá no sea del todo certero pero que a mí me llama la atención vamos a ver en otros ámbitos cuando se declara la utilidad pública o el interés social de algo el estado interviene a través de su administración correspondiente y es propia esto es un estado de necesidad por qué razón por qué razón por ejemplo nadie se ha planteado no como el tipo que apuntaba javier de tailandia que se compra sino que se obtiene los laboratorios bien que se beneficien de acuerdo encuentran la vacuna y que sí que se beneficien pero por qué vía pues oiga yo les propio a ustedes el sistema les propio la vacunación no 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 pero aquí sí que responde a una utilidad pública un interés social a una emergencia y soy yo el estado o el conjunto de estados que se podía llamar europa el que a partir de este momento va a hacer la producción la distribución o el suministro si la vacuna se sería muy muy bien además cuando hemos visto el ejército en las calles es una necesidad de emergencia cuando hemos visto que se han utilizado otra serie de de elementos o herramientas para favorecer el bienestar en esta en esta en esta pandemia pues se ha utilizado no se alucina pero porque no es el menos sabio de expropiar es el más liberal y es el más de combinarle pero tú puedes expropiar todos los matices y perdóname es que he hecho antes la disquisición siguiente la diferenciación siguiente he dicho que eeuu son 50 estados para actuar como un país sí y he dicho que europa somos 27 pero aclaramos mucho pero francia francia es un estado muy central y no he hablado y no he hablado de que eeuu es el propio yo no creo que el proyecto está unido crea y pero ahora yo creo que es propias los laboratorios la patente y la producción de españa va a expropiar la patente de una empresa americana eso se está oyendo perdona para que se libere la patente es equivalente es muy importante españa está hablando de que va a crear su propia vacuna es que esa vacuna de quien no nos va a ser el soberano de la misma el consejo superior de investigaciones del estado y entonces quién lo va a producir y que lo va a distribuir la batente la va a explotar claro ahora ponte en el caso de que no existiese la posibilidad del que decir que el que sea que es decir investigarse y encontrase la vacuna sino un laboratorio particular de tú y el estado dice cuánto vale eso mil millones ahí los tienes me lo vamos a ver pero es lo que estoy hablando de necesidad pero el problema es que tú tienes quien investiga porque que eeuu es propia a la johnson la patente pero no vamos hablando tú eres defensor de lo público pero déjame terminar pero es que no me dejaré decir tres palabras seguidas es imposible a mí me dice españa qué patente va a expropiar a qué empresa española ninguna si la patente es el único problema fíjate que la discusión que hay es oiga si a la astrazeneca la universidad de osfor el 90% ha sido financiación pública es ahí es donde tenemos que discutir sobre la patente de astrazeneca porque si yo te pago el 90% de la investigación no tengo derecho al 90% del beneficio al 90% de la decisión pero yo no puedo españa no puedes pero mi europa puede expropiar a johnson and johnson la patente de la vacuna jensen no yo no estoy hablando de eso pero entonces es que es que no se puede en un turno en un turno en un turno en la intervención no se puede explicar todas las cosas está gestionando como lo que es la noticia del mundo y bueno en varios medios no es el admerreir de del planeta europa están gestionando bien vamos a ver consideras que ahora vamos a descubrir que el mundo no es libre a la hora de exagerar sus cosas europa ha cometido precisamente haciendo lo que pasó con las mascarillas y con el material sanitario europa dijo con la vacuna no va a pasar no vamos a entrar a nosotros a pelear por ver quién compra antes y más más vacunas hacemos compras centralizadas con precio estipulado desde antes de que se sub desde que la ema aprobara la vacuna ya se ha negociado el precio y los plazos de entrega y que ha hecho precisamente cuál es el fallo que ha tenido europa pues que el reino unido nada más salir del brexit ha dicho europa te den y ha hecho eso ha hecho eso pero no es propia la patente ha inmovilizado ha inmovilizado pero italia y que ha hecho europa con astrazeneca en italia cuando ha aparecido una partida para exportación al tercer mundo ha dicho no antonio de inglaterra muy breve por favor compañeros dejarle venga hay que partir siempre de la de la base que esto es nunca había ocurrido o sea es una situación inédita y que nadie desconocíamos con lo cual tiene mucha dificultad bien pero como decía en una anterior intervención esto ha sido una contienda mundial y al final es una comparación lo que hacen otros y lo que haces tú es así si otros y bueno javier ponía ahora un caso claro comparas dice gran bretaña acaba de salir de europa resulta que ya ha vacunado a la mitad y nosotros no sé por qué porcentaje estamos y dices y dices el brexit que tanto hemos criticado no lo ha venido bien a gran bretaña que yo no digo que sea así pero pero al final europa teóricamente es mucho más potente siendo una suma de estados pero a lo mejor la burocracia y la administración pues también es porque no hay que olvidar muy por ejemplo en los repartos los fondos europeos hay vetos por parte de países o sea que es una nueva de estados pero hay unos que pesan más y otros que pesan menos y los que pesan más dicen a qué velocidad sea mejor claro justamente lo que acaba de decir antonio es lo que yo quería apuntar el fmi ha alertado precisamente esta semana del ritmo desigual de los diferentes países los más ricos los más pobres en el acceso a las vacunas qué quiere decir esto pues que se da al traste con la necesaria inmunidad global de la que siempre hemos hablado no en eeuu se puede hacer libre tránsito entre los diferentes estados porque se supone que ya han alcanzado esa inmunidad global el pasado 14 de marzo lo hacían también en reino unido con más de la mitad de la población ya vacunada pero este ritmo desigual de vacunación en los diferentes países europeos pues arriesga la inmunidad global en dos factores lo primero tanto para prevenir la expansión del virus como en la creación de esas nuevas cepas estamos continuamente escuchando que hay nuevas cepas también muy en relación a ese ritmo desigual de vacunación en los países de europa frente a ese otro modelo anglosajón que yo sí ponía antes como señores no quédense con este gráfico que le vamos a enseñar en este programa ahora mismo ahí le tienes carlos ahí le tienen javier antonio fronetino ahí tienen ustedes la evolución de las vacunas administradas por meses en españa como ven a su izquierda y tenemos el gráfico que indica que enero en enero poco más de 1,15 millones de dosis se han inoculado en febrero más de dos millones ahí en el centro y en marzo ya los 45 millones y ya esperamos que en abril esa es la evolución positiva que ha habido pues se pinchen más dosis se inoculen más dosis a los españoles que en todo el mes de marzo y seguramente pues se termine también el visto bueno pero según según la publicación incluso creo que ha sido tu medio el que lo ha hecho la feiser por ejemplo dice que esta semana aquí en castilla-la mancha proporcionará 71.000 unidades yo me molesta en la operación 50.000 en un año entre todas al ritmo que han publicado esta de las publicaciones que yo he leído es que se distribuirán 1.700.000 dosis a la semana dosis que son 6.800.000 al mes que por que por 12 son 80 millones lo que dice que en un año se alcanzaría bueno y no se olvide no se olviden ustedes que esto de la vacuna volverá en una siguiente campaña como la campaña de la gripe de esto no nos vamos a curar por bueno no sabemos que se ha dicho al respecto pero todos nos preguntamos que si volveremos o no a lo anterior y afortunadamente hemos tenido esta semana unas imágenes que a mí me llenan de fin de esperanza que en israel la gente sin mascarillas por la calle es decir madre mía cuando nos veremos en esa en el área palestina de israel también pero si me parece muy bien observar que no me parece muy bien tu observación pero que donde se ha hecho pero yo no discuto que no se tenga que hacer en la palestina pero donde se ha hecho pero al final los palestinos vacunados donde se ha aplicado sobre el cien por cien de un territorio sea país la comunidad en el 100% de la gente de arizona 3 igual que en israel entre la vida esa gente yo me refiero arizona arizona cuántos habitantes tiene pues no lo sé hay que hablar de la densidad si por ejemplo arizona es un estado que puede tener por ejemplo ocho o diez millones de personas al ritmo que iban de media en todos los eeuu es fácilmente comprensible que se vacune antes a toda la población arizona por decir una caballa la cabeza estamos hablando de tel aviv de israel y israel es el primer país de california la gran gripe española que acabó con casi 40 millones de personas que no fue española que fue tal se arrancó en el 17 y terminó en dos en 1920 eran tres cuatro años de la mayor pandemia de gripe la más mortal y contagiosa que han conocido los siglos sin vacuna sin ni siquiera saber realmente porque es cuando se empezó a saber lo que era la gripe había que empezar una bacteria y en cuatro años el planeta alcanzó la inmunidad de grupo contra esas cepas tan malignas y esto empezó en 2020 y hasta 2022 vamos a estar dale que te pego usa con toda la tecnología mundial siglos después hayamos aprendido algo y que la medicina ya evolucionado pero también vamos a tener pero vamos a tratar dos años no había aviones un siglo después bueno había en aquella época aviones sí sí pero había que después lo enormes zonas lo que me refiero lo que me refiero es que la vacunación está ahí pero la inmunidad de grupo al final no es sólo la vacunación la unidad de grupo son muchos más factores que más se alcanza incluso sólo señores vamos a algo más banal hombre para desgrasar algo más banal más para desgrasar sólo quería hacer un solo segundo apuntó una comparación con las vacunas por favor cuando termina la guerra la segunda guerra mundial a finales de segunda guerra mundial deciden que la penicilina hay que desarrollarla porque la penicilina estaba descubierta pero no desarrollado se ponen en marcha cinco laboratorios americanos se ponen de acuerdo y la sacan en tiempo récord se distribuye por todo el mundo en tiempo récord que ocurre la información no era la misma hasta 20 años después hubo sorderas hubo alergias hubo efectos mortales porque la penicilina no se pudo probar correctamente tal y dominó hasta que se empezó y hubo que hubo una urgencia señores señores vamos a ver decía que vamos a algo más banal y quería desgrasar un poco no la talidomida bueno es verdad que dice que hasta los 10 años no se testean en condiciones no cualquier medicamento bueno volviendo al tema del saludo señoras y señores o señor o si aunque sea un tema como digo banal un poco para desgrasar que al final la gente no ha apreciado porque nadie habla así si me gustaría que ustedes hasta donde llega el grado de de asurdez podáis analizar antonio carlos javier lo que está ocurriendo y precisamente con políticos con políticas o con políticas en nuestro país lo mejor es que ustedes vean escuchen a esta política que viene a continuación la vean la escuche muy bien y luego analizamos bueno muy muy buenas tardes ya a todos y a todas a todes para mí siempre es un honor escuchar a mi querida voti a mi querida directora de directora general de diversidad sexual y derechos lgtbi y siempre me emociona mucho porque creo que es una mujer que no solamente sabe de lo que habla y sabe las políticas públicas que hay que hacer sino que las ha experimentado en propio cuerpo las vive con cuerpo y alma y eso le da mucha autenticidad y el impulso necesario para que se conviertan en políticas que acaben en los cuerpos de otras muchas hombres y mujeres de este país que necesitan la ley lgtbi que necesitan la ley trans que necesitan políticas públicas que garanticen los derechos de todas de todos y de todos en nuestro país es la ministra encargada de la igualdad en españa iréne montero o montera que salió de mitin para apoyar la candidatura en madrid que encabeza a su pareja o parejo pablo iglesias y que de nuevo en mi opinión en mi opinión se ha convertido yo creo en una nueva patada al lenguaje porque entiendo que es lícito que quieran imponer su ideología o contar esto que contó precisamente en un mitin donde estaba un pequeño mitin un encuentro donde está precisamente iglesias presente es lícito que quieran también imponer lo que promulguen sus ideas y que la gente les vote eso es lo más lícito de todo pero que quieran que los demás y porque ya lo diga en un país con una gramática fantástica que permite el género neutro con una lengua que se entiende perfectamente que ya hablan 600 millones de personas en el mundo que piense que va a cambiar términos por el mero hecho político me da a mí que de esta manera no van a convencer porque no lo hacen desde la raíz lingüística como puede captar precisamente usted que lo ha visto lo ha visto sino desde la raíz política y lo que llama el lenguaje no inclusivo no discrimina a nadie porque casi nadie quizá una pequeña minoría se ha sentido creo vilipendiada o calumniada esta es la misma señora que acuñó otro término el de portavoza o incluso el de niñas niños y niñes y que además eliminó precisamente haciendo una discriminación para incrustar el unidas podemos en el partido que representa para mí florentino ha llegado a tal grado de absurdez que creo que que se les está volviendo un poco en contra no porque no hay nada más que echar un vistazo al whatsapp al cachondeo que está en redes que esto está provocando y la poca gente que utiliza este lenguaje yo no he hablado todavía con nadie que que se expresa así no sé vosotros no pero ni en la juventud de hoy ni en foros digamos más políticos están utilizando esto del todo es esta forma tan absurda para una gran mayoría vamos tú tú lo has dicho él creo que el término más que mejor lo define ese es el del absurdo y yo lo acompañaría con el con el de necedad vamos a ver el lenguaje se ha inventado y además se ha inventado por el género humano por llamarlo así en abstracto y en común género humano un género masculino ni género femenino las personas si queremos también a utilizar un término común y para que se crea y cuál es la finalidad máxima del lenguaje el entendimiento que es además lo que nos distingue del resto de la general digo de la creación por llamarla así no se acudimos a los términos bíblicos es decir somos distintos de los animales nos entendemos porque hablamos hablamos porque pensamos somos capaces de expresarnos de esa manera y cuál es digamos otra de las finalidades del lenguaje pues yo entiendo que el de la economía es decir en lugar de andar ampliando duplicando triplicando el lenguaje que nos que nos que nos prolongaría en tediosas y inaguantables conversaciones y tal economizamos buscando términos comunes por ejemplo pondría un término que además es un poco jocoso de término de término común o de distinción si queremos ya como es el de dice dice uno yo voy a comer pollo y el otro dice pues yo o la otra pues voy a comer un pularda que inteligente verdad y pularda no es que signifique eso hoy así queremos decirlo así es que viene del francés antiguo de pul o pul o pulé o no sé cómo es que a su vez venía del latín de de pul o puya o no sé que algo así no había ido evolucionando pero han encontrado inteligentemente en lugar de andar con la surdez de buscar duplicar triplicar el lenguaje han encontrado un término común de un término específico que define algo y distingue eso es creatividad crees que eso es perdona verdad eso es creatividad entonces en lugar de perder el tiempo y hacer políticas absurdas como ésta invierte en crear nuevos términos que definan las cosas incluso que elimine si quieres el género acudiendo término común lo que no se puede y termino con ello es como apuntaba me parece que era hoy chani en algún artículo que he visto por ahí es incluso forzar tanto el lenguaje y la gramática que la elimines por ejemplo dice decía él dice a mí no me va a obligar a decir vicepresidenta porque es vicepresidente y recurría a la explicación de que se trata de un participio activo entonces en el lenguaje es así y entonces dice ejemplos como equivalentes como decir y no puede y no puede decir por ejemplo ni me va a forzar a decir cantanta oyenta oponenta como tampoco amante estudiante o teniente y decir amanta estudiante o tenienta es tan ridículo que si comenzamos a intentar y tener que ir a cierro con esto sin comenzamos a osa y si intentamos hacer una conversación o obligar una conversación entre nosotros tal como nos propone por ejemplo irene montero llegaríamos al asunto de que nos saltaríamos todos unos de otros nos mandaríamos a freír gárgaras porque sería imposible intentar mantener una conversación del tipo la inicio y me corté cuando queráis el accidentado y la accidentada o accidenta después se trata de una persona persona o persona y cuyo género o genera es desconocido desconocida ha llamado a la policía agua y al policío pero se ha presentado un gendarme y una gendarma con la porra y el porro en la mano en la mani femenino que parece masculino como el agua y el agua deteniendo a un conductor conductora que resulta ser un famoso famosa delincuente o delincuenta al que y a la que los policías y policíos locales y localas con la participación de la policía o policía nacional o nacional o nacionales le han puesto las esposas y los esposos en las muñecas o muñecos al reconocerle o reconocerla para para reconducirle a conducirla al coche oa la cocha que en su furgón o furgona en el que a la espera otra policía policía o gendarme gendarme o gendarmo con categoría o categoría de conductor de conductora o de conductores para llevar al detenido o detenida o de tener no sabemos si del eje tbi o no sé qué ante el juzgado o juzgada de guardia o de guardio para ser interrogado o interrogada por le hemos dejado porque esto en youtube funciona muy bien esto va a ser una pieza antológica esto sería una conversación vale no es una caricatura si es una caricatura tengamos una conversación entre otras cosas es una caricatura para para empezar porque si hay un detenido o detenida tú dices o detenido o detenida no dices el de no sabemos el género si no se uniré en un entero no sabemos que tienen que hablar de toda la argumentación esa tan de echarle a decir como es tenía en total a que en su casa si una chica va a limpiar por por tiempo es asistenta y no asistente un asistente es como un teniente es lo mismo el asistente es el largo del que asistía asistente es la misma raíz que teniente lo mismo bueno lo que pasa es que te asistente era un cargo militar en el ejército el asistente era el que asistía al oficial y cuando las lo metes en el ámbito doméstico en la gente decide que es asistente estoy de acuerdo contigo entonces por eso te digo también son distorsiones no no son distorsiones primero el lenguaje lo hacemos los sobre todo el español lo hacemos los españoles y la real academia limpia fija y da esplendor observa y acepta entonces no lo acepta cambia la gramática entonces pero de la misma manera tú puedes de la misma manera que todos aceptamos una capitana no es la capitana a principios de siglo nadie en su vida le hubiera obligado a decir asistenta en vez de asistente y ahora lo dice con toda la normativa pero la que era por el motivo claro entonces claro voy a estar javier crees que le beneficia a unidad vamos a ver o le perjudica de lo mismo que yo también he hecho esas caricaturas todo un prego que provocan esas caricaturas esto el esto hay que contextualizarlo está en un mitin hablando de la ley el gtbi en un en una ideología que entiende que el lenguaje además de una convención para entendernos es también un modo de educar enseñamos a la gente a hablar de una manera y en un nivel según el ámbito en el que está a nadie pretende que alguien entre a dar un discurso en la real academia bueno cuando entre pablo iglesias sí pero nadie entrará en la real academia diciendo pasa colegas que vamos aquí a ver cómo chamuyamos la lengua es para el todo es pero por la misma manera que nadie pretende que alguien de la real academia y eso se llama pedantería cuando lo haces mal quiere decir lleve con un nivel exquisito del lenguaje llegue al bar del pueblo hablando con un nivel existe pero vamos a escuchar el que opinan es adaptar el lenguaje de tal señor esto es una desconstitución o sea esto hay que contextualizarlo en un ámbito en el que está hablando de la gtbi en un ámbito en el que entienden que el lenguaje también educa a la población y que cambiando el lenguaje cambia su educación y a lo mejor es preferible eliminar la violencia de género carlos déjame dejarme por favor que tienen que hablar ellos dos están esperando espectadores y están pacientemente que también expresarse entiendo que era ganar de tres frases seguidas el debate era habanar pero es que ya con lo que has hecho yo creo que ya estás encumbrado pero yo quería dar razón a carlos escuchamos antonio que nos hemos comido tiempo venga javier si decíamos antes que sabes que descontextualizado el discurso direne montero yo creo que no porque yo que estoy acostumbrado a leer muchas notas de prensa en cada vez leo más en los talaveranos y las talaveranas los ciudadanos y las ciudadanas los toledanos y las toledanas los albaceteños y las albaceteñas por lo tanto no es que se descontextualice es que desde ese uso oficial u oficialista del lenguaje se intenta efectivamente como la gota malaya impregnar en el subconsciente de la sociedad una discriminación de sexo que realmente no existe tú has dicho antes que la real academia de la lengua la rae que limpia fija y da esplendor al lenguaje siempre va detrás del discurso del habla normal por eso se han acuñado y se han incluido dentro del diccionario de la academia incluso variantes de croqueta y concreta etcétera etcétera porque la mayoría de la gente creo que nos trae lo dice concreta creo que es albóndiga y almóndiga pero como era simplemente por poner una anécdota o cuando se utiliza el término pavo para recibir es referirse a un colega no a un compañero efectivamente la real academia siempre va detrás del lenguaje tú crees que el lenguaje cotidiano utiliza realmente esta discriminación o como puede permitir la real academia el uso de la arroba por ejemplo como leemos en un discurso vista notas de prensa en el que los ciudadanos con arroba como lo leo yo eso como se entiende ya yo creo que esto es un esperpento del lenguaje inclusivo que efectivamente tiene una gran connotación o un gran matiz político pero que la idea de que las formas gramaticales neutras para comprender sexos y para utilizarlo de una manera común invisibiliza a la mujer creo que es falso te pongo un ejemplo si yo digo que carlos y javier se fueron cinco días a londres estamos excluyendo a las noches no verdad nadie se le pasa por su cabeza o cuando maría zambrano escribió el hombre y su destino está excluyendo a la mujer a que no a que eso no está en ninguna cabeza sana pensante y que tenga un poquito de uso del lenguaje no yo creo que este lenguaje llamado inclusivo más que incluir separa porque tiene denotaciones políticas porque quieres separar a todos los toros todo es política vamos a ver cuando alguien en un salón y decía damas y caballeros buenas tardes estaba haciendo estaba estaba haciendo un ejercicio de feminismo cuando los payasos de mi niñez el lenguaje inclusivo ya antes por eso no existe cuando los payasos de mi niñez decía niñas y niños bienvenidos niñas y niños cuando tú quieres el lenguaje nunca es inocente si yo estoy de acuerdo entonces cuando tú quieres hacer ver que tu mensaje va a los hombres y a las mujeres y que quieres hacer a las mujeres partícipes activos de la sociedad los recalcas de de la real academia y evidentemente la real la que nosotras los candidatos eso lo hemos escuchado nosotras los diputados y si vistas nosotras los diputados que el javier está discriminando también a los hombres que también nosotros el fútbol y tú y yo no sabemos tirar un balón curvo luego el lenguaje lo utiliza el que lo domina pero lo hace políticamente en el congreso de los diputados nosotras los diputados bueno pero ahí nosotras poder unidas poder unidas nosotros y nosotras ya destruye nosotros 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 ya son de ellas y ellos efectivamente políticamente dice carlos que no le quiero defender pero es que políticamente ninguna nota de presa de ninguna empresa que escriba con ese lenguaje inclusivo ni ninguna empresa normal pues porque empiecen a las empresas porque las empresas que están en ciertos mercados exageran el lenguaje inclusivo antonio que piensa venga que se escucha paciente me parece la estupidez que en fin en el aspecto digamos de gramática florentino pues ha puesto un claro un claro ejemplo mi duda es cómo titularíamos eso en un periódico no sé si no es que habría un titular primero ireno montero no es ninguna autoridad de la real academia de la lengua eso para empezar entonces que esta señora que por cierto el ministro te dice que conste contextualizar dónde estaba nunca deja de ser ministra nunca porque además la vemos la oímos porque estamos hablando porque la hemos oído con lo cual nunca deja de ser ministra entonces dice es que buscar problemas donde no los hay yo le diría que más cuestión y menos hacer la revisión que es lo que tiene que hacer para la igualdad es mucho más productivo es mucho más eficaz y significa poder resolver los problemas o por lo menos intentarlo pues aportar medios en otro sentido que generen más igualdad que todavía nos queda un trecho para recorrer pero que esto del lenguaje me parece algo que el sentido común es que el sentido común es que no conozca a nadie que lo defienda tú vives y trabajas de las palabras y vives de las palabras trabajas con las palabras que está pasando en la presa estáis utilizando ese por ejemplo una vez en las páginas de claro un breve ejemplo claro en mi en las notas de empresa del tal agregó si está la verana está la verano porque es que claro que todo el mundo lo entiendo lo que está haciendo la prensa yo entiendo desde el punto de vista del sentido común de la normalidad cosa cuando aplica la normalidad no es ninguna agresión ahora si buscas siempre que la pajita caiga en el cocido se estropee entonces vas a encontrar todos los ejemplos que quieran mirar en este país nos falta vivir cierta normalidad y cierta tranquilidad estamos muy alterados últimamente es cierto y cualquier cuestión la hacemos ya como si fuera de estado y nadie se ha sentido perdido durante años en absoluto el que claro la cuestión de estado ella que es ministra esto como un ataque a la esencia no no es ese es el que es absurdo pero tenemos la lengua es tan rica como la que tenemos que no hay de eso la hemos hecho los usuarios pero la diferencia entre lo que tú hablas con lo que yo exponía es que asistenta se ha convertido en adjetivo por favor no son detalles importante no no nos fijemos en eso 30 santos para una valoración general te dejo venga rápidamente sobre este asunto dice javier que la gente ataca eso no perdona yo cedo mi turno porque creo que no me merece la pena sinceramente no estoy despreciando ningún quiero pero es que estoy despreciando la tontería que supone la crees que se la atacan por esas imágenes que hemos visto se está atacando o es que toda españa en todos los memes en todos los teléfonos tiene un meme dedicado a la tontería eso se está descontextualizando bueno pues yo te digo una cosa yo cuando escribo un artículo no digo los hombres y las mujeres de este país o los españoles y las españolas salvo salvo que quiera recalcar que este fenómeno que antes afectaba sólo a unos afecta a unos y a otros bueno es decir el lenguaje es una herramienta carlos pero no atacamos ir en el montero pero no es la primera vivienda ha ido cuando os acordáis de los miembros y miembros la exdiputada del peso de carmen romero dijo lo de jóvenes y jóvenes y el propio presidente maduro de venezuela hablaba y decía esta frase hoy tenemos millones y millones de seguidoras y seguidores de bolivarza que les dijo que sara mago era muy buena escritora que si no tiene algo más importante que decir pues que no diga no hace falta falta pero pero que día cosas como esta que nos sirve para que un poco nos ríamos aquí pues no afortunadamente insisto más gestión y menos realmente existe el término señores y afortunadamente existe el término espectadores que son ustedes no se vayan porque vamos a hablar de redes sociales de televisión amarillista o no sé cómo ya denominarla no espectadoras y también de bueno bueno lo que viene es espectacular y además con tres periodistas y un abogado casi nada aquí en el braserillo bueno hemos hablado antes de irene montero precisamente en las redes sociales es donde ponen a caer de un burro por esa forma de hablar a irene montero como dice siempre un contexto descontextualizada no pero es cierto que tanto ella como como su pareja pablo iglesias son los destinatarios de las más duras críticas al igual que otros políticos de otros partidos sin excepción desde box pasando por el partido popular a ciudadanos bueno pues de eso quiero analizar con los que saben con los que han estudiado periodismo y comunicación y con un abogado que en alguna ocasión habrá tenido supongo algún caso relacionado con la calumnia o la utilización de la calumnia la mentira o la difamación que ha llevado también a mucha gente a sentarse en los juzgados el tema es apasionante les digo pero también es largo vamos a tener una aproximación empezando por este aparato que ustedes están mirando ahora mismo visionando en este instante la televisión hagamos un ejercicio desde una televisión de cercanía provincial regional que no emite ese tipo de televisión sin ánimo de criticar a nuestros compañeros pero sí desde el punto de vista digamos sociológico que este invento tiene en la sociedad son muchas las horas que la población de todo el mundo dedica a ver programas de televisión de todo tipo porque afortunadamente hay muchos contenidos pero no nos detenemos sobre todo en el fenómeno de lo que llaman televisión del corazón más extremo programas de cotilleo que además son el hobby diario de una muy considerable parte de la población el fenómeno de los realities televisivos en los que son más importantes las relaciones amorosas con quien duerme alguien si debe dinero o está arruinado un personaje o los casos más recientes de los clanes pantoja y jurado curiosamente dos folclóricas o cantantes de canción española casadas con dos toreros es decir la españa de olé representada os pregunto y empezamos aquí por por el señor bermejo estos productos televisivos en forma en forma de documental o porque no de entrevista que dejan claro que el único motivo de sumisión es lo que llaman amarillismo que se vende y muy bien en televisión aunque esto destroce las vidas de los personajes crees que es un fenómeno que ya llegó para quedarse siempre y que admite perfectamente la población si sin duda yo creo que en españa hemos tenido diferentes modelos de no de periodismo porque a mí no me gustaría contaminar la palabra periodismo con estos nuevos productos de entretenimiento pero tuvimos el diario caso en españa que se acercaba mucho más al amarillismo y surge un nuevo fenómeno que es el de la prensa rosa que en españa no no era tan abundante que ha pasado pues que con el tema de la pandemia todo ha tenido que reestructurarse no hemos sufrido una gran saturación informativa que hemos vivido durante la crisis del kobe 19 que no ha tenido precedentes y había también muchas fake news una persona que yo admiro mucho como el javier sempluna acuñó ese término de una pandemia de coronábulos efectivamente no pues efectivamente los medios de comunicación estaban en el otro lado de la trinchera del periodismo pero se asentó muy bien en ese espacio todos estos realities televisivos en el que se estruja mucho la vida de las personas cada una vida de la persona fíjate yo soy de los personajes siempre pongo como porque con la presa del corazón es algo nuevo en españa yo creo que no que hola tiene una larga trayectoria pero cuando yo veía de pequeño hola era porque veía la gran masión de julio iglesias y me gustaba ver ese ritmo de vida ahora se ve otra viaba cómo iba vestido no sé qué persona que me gustaba eso me ponía como en un espectro al que me apetecía llegar qué pasa que a la sociedad no quiere escalar a esos niveles o quiere ver esa lo que quiere sentirse identificado con el personaje mira isabel pantoja su hijo también la ha pasado no sé qué como el mío belén esteban también tiene una adicción como una amiga mía entonces todo lo hemos intentado rebajar hacia ese nivel en rebajarlo y haya surgido ese fenómeno que cada vez tiene más adeptos realities antonio ahora vamos a hablar de las redes sociales ya la fake news y todo esto esta relación pero en sí la televisión nosotros los que hacemos televisión este es un programa de debate pero los debates a los que la gente tiene o tienen muchísima audiencia son los de ciertos realities que no quiero nombrar pero todo el mundo los tiene en mente no es decir es la poner en ese uso pero poner en el altar la vida de las personas hasta los más bajos fondos no sí pero para eso tienes que después de todo prejuicio se consume ser una víctima porque yo creo que hay gente que piensa si no soy víctima de esto no me puedo ganar la vida es así así de crudo la prensa del corazón carlos efectivamente siempre ha existido esa prensa del corazón amable a veces con problemas como siempre como la vida misma pero ahora estamos en la versión agresiva y lesiva de la prensa del corazón es decir como nos sentamos como en el circo romano a ver si el león se come al cristiano y vamos a ver si sin miramiento y despellejamiento total y se ha juntado a la pandemia que hay más tiempo más horas para ver televisión con lo cual hay una digamos competición y han surgido aparte de los típicos debates que ya desde años atrás venían surgiendo hay programas específicos ya sabéis de parejas que se van y si no y si no hay las combinaciones más absurdas y impensables que te puedas imaginar si no existen es un fracaso porque creo que es un fracaso así todo sabe bien si esta chica o este chico es fiel a su novia a su novio un fracaso bueno y programas que ya lo hace bueno a partir de ahí ya que cada uno y programas que como los propios como en este caso vosotros imaginaros que empezamos a hablar de la vida de los cuatro que se ocurre y todo el mundo tiene en mente que programa es y de que televisión que no criticamos que ojo es un fenómeno televisión yo creo que hay audiencia te iba a prestar por qué la gente lo ve pues si mira si mañana dices que vas a poner un programa en la que va a salir asesinatos porque la amplia en directo que no te quepa duda que lo ven vamos en el seguro seguro entonces por un lado está es esa parte de la prensa del corazón pero que ya degradada completamente pero luego también hay otros otros ámbitos también el deporte también sabemos que programas deportivos que de los deportivos de hablar de la jugada de si la jugada del golfo muy bonito eso lo de menos polémica en la polémica continuo de pep navarro de alcáceres y la noche del pelícana cortamos en mis continuos los programas de late night que no tuvieron un momento de máxima audiencia pero aquella entrevista al padre así que aquí a ver si tenemos cuidado de no caer en la tentación porque también en debates políticos a ver qué opinas de todo esto y además yo te he puesto el ejemplo de la difamación la mentira todo lo que está pasando en muchos programas en muchas cadenas en algunas cadenas de televisión yo tengo que decir como introducción que no soy seguidor de estos programas creo que casi ninguno de aquí lo será pero yo particularmente que no los veo nunca ahora bien trasladando este ámbito de actividad pública mediática al derecho por ejemplo si puedo dar alguna opinión y es que evidentemente cuando alguien hace o sea incurre por ejemplo en injurias es evidente que está atacando deshonrando a alguien de alguna manera no para por distinguir en tanto que si le está imputando a la comisión de algún tipo de delito o algo así no está yendo más allá y lo que está es hoy cometiendo un delito de acusación falsa por ejemplo de porque acusa a alguien de un delito cuando es cierto cuando es infierno es más grave entramos en redes sociales con el anonimato claro ahora voy a ahora voy a eso entonces claro que está ocurriendo actualmente que la gente se ha ido acostumbrando poco a poco a la impunidad es decir desde el anonimato se ha ido creciendo se ha ido animando y ha aprovechado las redes sociales para hacer imputaciones de carácter muy grave a ciertas personas ciertos personajes públicos desde la creencia de que a lo mejor estaban actuando con desde el ejercicio de la opinión de la libre opinión expresando su pensamiento y no es así porque claro hay que hay que poner rayas hay que poner fronteras no es lo mismo dar una opinión de haciendo crítica respecto a la conducta de alguien y sobre todo si es público alguien público algún personaje público que precisamente por esa posición que ostenta de público se expone a ello y tiene que aceptarlo de alguna manera y los tribunales miden muy bien esa distinción de la presunción de diocencia pero ya estamos llegando al otro a la siguiente estadio al ámbito delictivo y el ámbito delictivo pero también pero en el moral lo que pasa no lo que pasa en el moral es igual que pasa bien es peor el moral termino vengo vengo a hacer una cosa o sea vengo a hacer hacer una distinción dado que no todas las personas emprenden una acción contra alguien que les ha deshonrado porque es una injuria por ejemplo sin embargo tienen una ventaja con la calumnia la calumnia es que puede ser posible de oficio es decir que se abre un procedimiento de oficio y entonces ya tienen que andarse los machos creo que la gente que nos ve sabe discernir siempre un perfectamente lo que ha dicho antes carlos no que lo que es espectáculo lo que es periodismo lo que es otro género televisivo lo que ya se nos escapa con la evolución y la y lo rápida que va la vida y que está llegando a límites como digo de información al segundo imposibles de masticar no son las redes sociales instagram facebook youtube twitter que se han convertido en un fenómeno de masas desde el cual se informan millones de personas también en la televisión podemos decir hasta saber cuando un programa está hecho por periodistas hablando de otro tipo de información y sabemos cuando hay colaboradores que están hablando de la vida de los demás también siendo periodistas pero en el caso de las redes sociales en prun cada vez que tú las conoces muy bien muchos se erigen como periodistas opinan la gran mayoría desde el anonimato otra es un arma creemos que para esta gente hay mucha gente que lo utiliza como un arma cobarde pero para eso están redes estas redes que es bien utilizadas son maravillosas sirven para lanzar un mensaje una marca un producto o una opinión pero mal utilizadas se están sirviendo para todo lo contrario para calumniar lo que dice de florentino para difamar o para destrozar la vida de un famoso de un político de una empresa o de una persona anónima al igual que en este programa y en otros muchos nos regimos por un código deontológico por el que nos regimos o autorregimos códigos que no debemos sobrepasar en las redes en prun hay barra libre y el fenómeno está creciendo y cada vez más y esto como se puede debe gestionar vamos haciendo siempre es imparable porque no porque hemos inventado el medio no medio el medio no medio te cuento si yo hago un periódico creo ya lo hemos comentado yo hago un periódico que digo esto es un periódico de cartas al director yo voy a publicar todas las cartas que a mí me lleguen yo no soy responsable de lo que me ganan las cartas y las publico y abajo voy a poner voy a vivir de que como la gente lo lee tomado tomada no ne compra mis zapatillas o esto es nike pues si en esa ya aparece una carta que dice que cualquiera de aquí es pederasta a mí me llaman y me dicen oiga usted es el editor no a mí no no usted es el editor y usted tiene un negocio y usted responsable lo que han conseguido facebook twitter tal es esquivar ese concepto de editor pero hace negocio como contenedores y difusores de mensajes entonces el día que alguien dentro que a twitter en en el mundo entero le digan oiga este señor ha cometido una injuria ha difamado está cometiendo un delito quiere dice no no se llama la chocholina verde no 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 si usted no me dice quién es la chocholina verde usted es el responsable de esta injuria porque usted gana dinero su negocio se basa en que alguien pueda poner aquí fulanito es pederista y si la chocholina verde a partir de ahí en el momento ha habido casos políticos javier sabes de no no pero si está claro de podemos que se salía le petaba no le vetaban si incluso claro y también de box claro pero es que ya voy a la cara b ya voy a la segunda cara listo es que encima ellos se permiten el lujo de censurar y señalar y decirle usted como que usted si usted tiene la capacidad para discernir si esto es injurioso si esto no si esto es malo esto es bueno usted se responsabiliza de todo aquello que admite como bueno además se preguntaba sobre los autores de muchas informaciones porque cuando preguntas a la gente y dónde has leído esto en facebook o en twitter pero a lo mejor ha sido el abc el país el mundo que con un periodista profesional ha hecho una investigación una entrevista y se lo ha currado y en cambio es facebook no señor los tres sonidos pero eso es ella es la cara de los dos días la propiedad intelectual y la propiedad pero que también existe eso a diario todos los días hay países que prohíben y medios por ejemplo new york times prohibía totalmente que sus que sus noticias fueran reputadas hay una distinción mientras que un editor tiene que autorizar la publicación y es el dueño localizado y localizable de la misma el facebook es como más autómata como más individual en el sentido de que quien de quien quien actúa y decide es el mismo utilizando un medio abierto un momentito que tenemos poco tiempo pero por eso el país el abc el mundo han tenido que contratar empresas de controladores de los comentarios a las noticias periodistas tenemos aquí ahora mismo uno de ellos carlos bermejo cómo quedarán ahora cómo quedáis los periodistas ante ante cómo quedamos ante sobre todo esta vorágine que antes le preguntaba siempre un si es imparable no que no se regula que no se puede autorregular que bueno dicen que hay un ente por ahí en la nube que es twitter o el señor de facebook el señor de youtube que es el que regula todo esto supongo que habrá muchísima gente trabajando en la regulación pero qué criterios tiene como que de los periodistas de la antigua usanza justamente con eso es con lo que quería enlazar porque hablábamos del continente de los medios de comunicación los que consideramos como los más media de siempre la prensa la radio la televisión los nuevos medios de comunicación como facebook twitter instagram que ya son precisamente además considerados como propios medios de comunicación no y fíjate haría una salvedad con lo que ha dicho javier hablaba del new york time que efectivamente prohibía que sus noticias pudiesen transmitirse a través de facebook pues yo creo que para combatir estas fake news estos bulos o estas desinformaciones las redes sociales deberían de privilegiar que su referente informativo fuese retuitear llamémoslo así en cada una de las redes sociales en información rigurosa y contrastada por los medios de comunicación en detrimento de estas otras fuentes de desinformación pero con en relación a tu pregunta una anécdota como respuesta yo tuve muy breve la poca suerte de que uno de mis directorios tiene mucha suerte con mi jefe siempre menos en alguna ocasión y fue cuando dirigió el periódico tribuna de salamanca el inefable julián lago el de la máquina de la verdad desaparecido antes de estar en la tribuna de salamanca él dirigió una revista se llama la tribuna a secas que en 1990 tituló amparo murió muñoz muere de sida su familia ante el riesgo de contagio amparo muñoz siguió viva después de eso demostró que no tenía sida y en el año 97 60 años después le condenaron a julián lago y a la revista tribuna a pagarle 12 mil euros a amparo muñoz irrisoria la multa no y él siempre contaba lo contaba que él sabía perfectamente que amparo muñoz no tenía sida pero que la revista la tribuna que no se vendía y que tenía como opositoras o como competencia a época y a pronto vendió ese número muchísimo más que los demás y se posicionó en la ética lo moral escribía en el diario el país esta semana el escritor javier marías que este es un país tan dado a la maledicencia que ha creado una potente industria en torno a ella y así ha contaminado todo hay curiosidad por lo que estamos hablando por las vidas ajenas y la voluntad de hacer daño y de ultrajar el despellejamiento nada encubierto y decía javier marías que ese ánimo se ha trasladado a la política y a demasiados ámbitos y las redes sociales no han hecho sino multiplicarlo por millares con inventos burlas comentarios malsanos malignidad hacia cualquiera sea un particular sea un famoso sea un político que nadie en este aspecto se libra pero ya yo os dejo el balón antonio gonzález jerez es que si alguien escribe algo desagradable dice algo en televisión desagradable y en las redes sociales parece ser que hay periodistas que lo están repitiendo y lo están destacando también no sigue vendiendo lo de poner a caer de un burro lo de ajustar cuentas lo que vemos mucho además también la política es esto ahora en el periodismo el único valor antonio no yo creo que se ha analizado bastante en el sentido de que yo lo pienso cada vez más si tú quieres tener un problema grave tenlo ahora te va a durar dos minutos porque estamos en la en la fase de la información trepidante inmediata lo que se ha consumido y velocidad de cinco minutos ya pasa pasa de moda no y yo creo que eso nos debe hacer meditar y pensar yo creo que el medio profesional siempre y a los políticos se presentan elecciones una vez cada cuatro años menos en esta última de estos años que ha sido algo ya inédito no los medios de comunicación serios me refiero se presenta una elección todos los días se presentan todos los días a decir nadie a nadie lo obliga a que conecten con tu emisora con tu cadena de televisión compres un periódico vayas a internet a ver a un médico decir entonces solamente tu profesionalidad y tu rigor te hacen que estés arriba o no es un tema interesante javier si la expresión tecnológica de la calle y es una gran avenida donde antes tú ibas a la plaza del pueblo hablabas con los cinco del pueblo y no salía de ella la plaza del pueblo la plaza del pueblo es es digital y además tiene una repercusión mundial es decir lo que yo comento aquí puede verlo y leerlo inmediatamente un seguidor de en lima o en somalia en ese sentido yo creo que los periodistas tendremos que hacer valer hacernos valer por la calidad de nuestra información y por nuestra gestión y por la calidad de nuestros medios pero y ya está muy breve por favor porque eso es un apunte más a lo que decías en el siglo de oro español si no hubiera sido por la mala leche y con la alegría con que se despellejaban unos a otros y como se llamaban de todo pues a lo mejor no hubiera sido el siglo de frentino te lo pregunto a ti porque no eres del gremio pero sí que nos gustaría más aquí estamos muy preparados también para la autocrítica no pero cuál crees que ha sido el papel de los medios de comunicación en toda esta pandemia y está siendo sinceramente yo creo que yo creo que si los tenemos que mirar como medios de comunicación desde luego en cuanto a la iniciativa yo no la he visto me refiero que han sido siempre como elementos y factores de carácter secundario es decir no han tenido una actividad como diría yo de iniciativa en ningún caso yo no yo no los he visto han estado siempre como a la expectativa de de lo que surgía para contar lo que lo que pasaba pero pero no han tenido no mantener una visión me refiero a hacerlo no he visto y claro que tampoco se puede pero la pregunta soltada así de sopetón a un profesional uno que no es profesional del medio dice por eso tras ya como ciudadano claro como ciudad no es que es que no puedes reflejar no te puedes anticipar a la noticia claro cómo crees que hemos actuado un tipo de esta noticia no se puede anticipar vamos a escuchar a ellos no muy breve muy breve pero como titular es un titular bueno breve vamos a ver insisto trabajo 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 siempre informa nunca nunca hemos tenido este nivel de trabajo yo pensaba cuando llegó la pandemia que iba a ser bus y de que informamos ahora o sea ha sido la mayor eclosión informativa que yo he vivido en 35 años de periodista y lógicamente con las dificultades también es cierto que si no hubiera si hubiera sido hace 15 años mi periódico no hubiera podido salir algunas televisiones no hubieran podido hacer que no eran digitales materialmente imposible sin embargo hemos podido hacerlo lo dice lo dice señores porque claro el periódico de papel los despertinos antes antes estaban presentes pero el papel que tú lo sabes muy bien también las sí yo creo que en relación a que está diciendo antonio yo sólo denominado infoxicación como ese fenómeno social en el que ha circulado más información de la que humanamente podemos asimilar y además como tú decías y cada 15 minutos era una nueva información de contenido de algo desconocido muy rápidamente y luego el papel de los medios pues lo que yo he denominado como una pandemia informativa que también se lo escucha a javier dicen prune y aprendo mucho de sus análisis no esa infodemia esa pandemia informativa una información asociada a veces con el miedo con la incertidumbre con el cambio a veces también de criterios noticias transmitidas muy rápidamente sin capacidad de análisis como decía antonio sin capacidad tampoco de saber lo que estábamos diciendo porque nos faltaban asesores que nos orientasen en ese sistema y hay dos dos medios de comunicación que han jugado un papel muy importante en esta infodemia que ha sido la televisión pero fundamentalmente las redes sociales no que han generado más miedo que informe de las redes sociales es que esto va a dar para otro programa y tenemos otro 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 asunto que tratar en el último bloque antes de la publicidad que es youtuber y los youtubers en que se han convertido aquí está esta nueva fauna y lo digo con mucho cariño y son gente a la que siguen millones de personas quiere decir los las novedades generan profesiones nuevas y también antes el periodista era un literato que escribía las cosas de las cortes y luego hubo periodistas especializados periodistas deportivos bueno el youtuber en sí no es más que alguien que utiliza youtube como su medio de expresión y hasta ahí todos podemos ser youtubers desde el momento en que tengamos o tuiteros o libreros no si tenemos en facebook luego se ha generado ya la el fenómeno de los influencers no gente que tiene público y como tiene público influye desde una formación algunos con mucha formación como médicos como la boticaria está de belmonte que tiene su formación a los balotes y otros pero que van a la misma al mismo punto mental que puede ir el periodismo rosa este amarillo el espectáculo este y tal van al entretenimiento al aburrimiento a la identificación social le dicen al chico de 17 años yo te hablo porque si no hay partidos políticos que son medios de comunicación y te explico estamos en la campaña de madrid y los para que podemos no cita a los periodistas a ningún acto sino que después con su criterio te manda notas con sus titulares su foto y ahí las tiene usted para que las publiques si un contenedor de notas de prensa es un medio de comunicación pero trata de ser otra cosa trata de ser opuesto soy yo quien decide el titular flor no teóricamente por el principio como de sorpresa lo que quería decir lo voy a decir ahora es decir yo en este foro alguna vez he criticado que por favor que se me hace muy breve si voy a hacer un símil igual que criticado a los políticos de que cuando son necesarios no aportan soluciones yo en los medios en este caso he encontrado una tarea y una función que quizá hagan en el futuro voy a terminarlo seguida pero que todavía no ha aparecido a mis ojos es la investigación hay mucho que investigar sobre todo probablemente en cuanto a responsabilidades sobre todo de carácter político la ausencia la carencia de medidas y del retraso que siempre se ha llegado tarde a casi todo en esta pandemia verdad que todo nos ha sorprendido pero es que paso están tanto tanto lo perdido como los medios he visto investigación por creador de un creador de términos es siempre uno y ayer por teléfono quiero que lo diga él no hay por teléfono me dio un bueno algo brutal por cierto tengo que decir que él empezó con nosotros haciendo en la pandemia radio no hablamos de los coronavirus coronavirus y él triunfa hoy en onda cero por las noches a nivel nacional que se lo traspasamos al amigo salas y hoy es una de las personas que desmonta bulos es decir está desmontando bulos en la radio y es una sección que a la gente le encanta porque es verdad que los bulos enraízan y se quedan se quedan entre nosotros y al final tiendes a creer más que la realidad yo soy rubio con ojos azules y antonio es un playboy y tremendo bueno pero es que hay una palabra que quiero que la digas tú hablando de youtube he dicho hay dos hay malotes hay gente que en youtube inquisitiva 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 definimos como inquisitiva pues a esa persona que se cree con el derecho de destrozar la imagen de otro o de destrozar el mensaje de otro de criminalizarlo porque le da la gana no porque cree que que puede y ya está bueno hemos visto con javier cercas no ve últimamente no de repente alguien dice una mentira sobre él o un una descontextualización y quinientos inquisitú vers se creen en el poder de condenar lo de los sacarlo de señalarlo es verdad que ha surgido la nueva figura en este modelo de crisis comunicativa en el que todo tiene que cambiar el negocio va a tener que cambiar de los youtubers de los influencers que al final no son más que prescriptores para gente que no tiene un criterio muy bien definido y que necesita saber cómo tiene que vivir cómo tiene que vestir que tiene que tiene que comer pero en ese figura a mí me llama muchísima atención hay una comunicadora en una plataforma de vodafone que se llama victoria martín que se dedica precisamente a eso es una profesión y te la descuartiza y te da lo mismo a quien si se lleva mucha gente por medio con la demencia con una amiga que se vaya por medio del que manda en el programa que es el realizador ricardo barrera que me está diciendo hace ya diez minutos que tenía que haber corta este bloque nos van a quedar diez minutos para hablar de la clase media bueno eso algo que viene de la segunda guerra mundial richi perdón pero vamos a publicidad y abordamos no sabéis lo que a mí me está llamando de todo por aquí vale de acuerdo enseguida resta final aquí en el braserillo terminó estamos a dos semanas señores ha arrancado la campaña para las elecciones más trascendentales de los últimos tiempos en el panorama político español la comunidad de madrid vota su futuro el próximo 4 de mayo en unos comicios de enorme relevancia y repercusión para la política nacional antonio gonzález jerez director de abc serán estas elecciones un laboratorio un termómetro podemos decir de lo que puede ocurrir en españa y en la moncloa en un futuro inmediato lógicamente estamos hablando de las elecciones que más se aproxima a lo que puede ser unas elecciones en españa porque hemos pasado las de cataluña que nada tienen que ver respecto a lo que se puede trasladar a españa de hecho el partido popular ganará claramente madrid y en cataluña se pegó un leñazo de estos de consideración con lo cual yo creo que efectivamente si alguna elección se parece más a lo que pueda ocurrir en españa son las las de madrid y efectivamente hay una división entre la parte derecha de la derecha a la izquierda que es evidente lo que pasa que casualmente el cis de de ayer indicaba esa casi partición por la mitad entre derecha e izquierda pero siempre quedan los de mis los mismos para decidir que son los partidos nacionalistas en este caso según la encuesta del cis con lo cual vamos a ver de todas formas yo creo que madrid sí que va a tener una vez que sepamos el resultado en el metro y para el laboratorio como sí 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 por supuesto tan laboratorio que va a determinar si pedro sánchez las adelanta o no bueno bueno hay varias claves a tener en cuenta siempre un que os planteo también a todos tendrá mayoría absoluta isabel díaz ayuso pondrá en jaque como dice antonio gonzález genera a pedro sánchez llega el fin del centro político y por tanto podría desaparecer ciudadanos será un fracaso de pablo iglesias perderá votos box o los ganará existe una maquinaria política ante ayuso fíjese que cuantas cuantas claves hay no por qué reflexión haces de todo esto que valoración haces en prún yo creo primero que hay que mirar también las elecciones en clave interna de los partidos por ejemplo si lo mismo si ayuso tiene un éxito clamoroso que pasado a lo mejor tiene un problema que pasado con palo casado efectivamente puede tener un problema serio si ciudadanos va a desaparecer qué pasa con el voto de ciudadanos una persona sino que no tenga el partido sí sí que es distinto estamos hablando de casa evidentemente el partido porque ayuso lo que ha hecho es una campaña tan personal soy yo ayuso la que la bruta así llamarme lo que queráis pero soy yo la que le planta cara la que levanta la bandera de la libertad la que no sé qué que incluso hasta almeida le ha dejado un poco eclipsado cuando almeida era la el el futuro del partido popular clarísimo en madrid el niño mimado por el por el aparato y tal y en el peso también tendrán que a ver qué resultado tiene porque ahora mismo centrar la campaña contra ayuso ha sido un error pero claro tenemos estamos asistiendo a un a un debate dentro de entre socialistas por ejemplo sobre bajar o subir el impuesto pero pido disculpas incluso porque es que le obviado es un candidato es un aviso para navegantes porque ya estamos viendo en redes no botes por correo esto es una trampa no sé pero yo quiero sólo sólo una cosa ya me callo para hasta el final él cabe la posibilidad de que ayuso gane las elecciones pero no gobierne vale y luego el tema de lo que es lo que le pasó a gallo en las pasadas nadie en el peso e nadie en la izquierda negó la legitimidad del pacto entre ciudadanos box tal más allá de que si te apoyas en bolsar nada aquí estamos viendo ya en redes y con firmas con nombres de apellidos poner en duda la legalidad la limpieza de las elecciones que es el voto por correo que si no sé qué preparando una posible victoria insuficiente de ayuso cinco minutos señores que viene el tiempo y luego la película y eso eso es inevitable esquematizo primero dentro político creo que está subiendo eso eso lo cierro en primer lugar yo veo que madrid tiene su propio índice y dios sin crear sea y es distinta a todos más menos una cosa representa muy bien lo que tú apuntabas del 50% parece que el 50% está divide a la izquierda y a la derecha ahora bien ayuso si hay uso un gana como apunta javier es posible que se quede a las puertas de la mayoría absoluta pero puede que si gane ella no como gabilondo sino con mucha más diferencia y luego bosque no puede apoyar ni al psoe ni ni a unidad pero nadie le va a apoyar sí o sí luego va a gobernar el gobierno asegurado a 60 y de esa la mitad más uno va a gobernar el otro gabilondo una polarización de inicio parece que se ha querido plantear una polarización entre iglesias y no 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 si ya ha fracasado de entrada al irse ya ha ido buscando un fracaso iglesias realmente está buscando ser un agitador de la calle fuera del poder ejecutivo o del gobierno y buscando un lugar probablemente en el consejo de estado de futuro o tranquilamente agitando por ahí como una especie de cheque se fue a bolivia huyendo de la gestión que no le gusta no tiene capacidad ninguna esa es la realidad bueno y luego la gestión gabilondo muy breve gabilondo es una persona que no encaja en el psoe es decir su moderación su raciocinio etcétera no tiene encaje en el sanchismo actual profesor y por tanto en su ser racional y sensato no encaja en el sanchismo y por tanto creo que aquí va a acabar su carrera política no gana el término con ciudadanos el centro mira siempre ha existido un centro uc de pero ninguno existe mucha gente se identifica con el centro el problema es que esa gente no se identifica ni con el mundo más ni con arrimadas y por tanto va a desaparecer porque no identificas ni cds ni un cd ni un pide ni ninguna hay mucha gente que participa de lo que se llama ahora somos el principio de liberalidad pero pero ahí se queda o de o de lo racional o de la huida de los extremos etcétera ha desaparecido carlos berbejo venga terminamos ya mira por partidos en clave interna por la actual presidenta pues pueden suceder tres escenarios que obtenga una mayoría absoluta por lo tanto el electorado de institución al partido popular que el modelo que quiere que le dile lidere es el de ayuso y almeida y no el de pablo casado y tedoro garcía gea puede suceder que no consiga la mayoría absoluta y tenga que pactar con vos por lo tanto le quitaría crédito y rédito a basado también cuando ha dicho que va a hacer un cordón sanitario en torno a box y que ellos son centro y que no quieren nada con la derecha que ellos llaman extreman o que aunque gane las elecciones no pueda gobernar por lo tanto pues el partido popular pedirá su gran joya de la corona que es madrid en clave interna del partido socialista precisamente lo que acabáis de comentar gaviolando no encaja en ese modelo fíjate que le llamen el profesor en un partido en él o en un gobierno en el que tienen a dos profesores de fuente y vicepresidente es decir pedro sánchez es presidente de un libro y comparar con la salva necesidad e iglesias también lo es lo presentas no puedes decir que no encaja o que no lo apoyan y después a la izquierda más radical la subida es también la confrontación entre íñigo errejón y pablo iglesias entre más madrid y unidas podemos ganar pupilo de iglesias y parece que los sondeos más madrid tiene mucho más más fuerza y los naranjas aún así es lo que íbamos ahora el peso y no gobierna en madrid desde hace 26 años desaparecerá ciudadano la gran interrogante dónde irán esos votos si a pp o a psoe y una moción de censura en cuanto a lo que hablabas del termómetro de si las elecciones madrileñas en un termómetro de las naciones a nivel nacional porque los candidatos autonómicos no son los candidatos nacionales pero ahí están todos los líderes los jefes haciendo mis a pesar del ataque frontal del presidente del gobierno contra la propiedad y el cisi que representaba vamos daba un resultado muy similar a madrid esa división mitad por mitad hubiera tenido una alternancia normal si no hubiera sido por el tamallazo bueno hubiera tenido una alternancia normal porque además tenía una tradición de presidentes que no caigan bien en sus partidos leguín ahora lo tiene y el tamallazo cambió muchas cosas señores el día 4 de mayo el día 4 de mayo es martes florentino el día 4 de mayo siempre hemos dicho aquí que las cosas importantes ocurren en martes para que luego las conte vuelve a ser y probablemente tengamos que hacer el programa en directo a las 10 de la noche como siempre así que estén pendientes y hagamos un programa especial porque aquí se nos ve también y saludo a la gente de getafe sur de madrid parla sobre todo entonces esa parte del cinturón de madrid también ve esta televisión señoras y señores queridos amigos hemos analizado con nuestros invitados javier sembrun muchísimas gracias te lo digo de corazón florentino delgado un placer tenerte aquí para que está con nosotros gracias por mi parte que aquí aprendo mucho también hemos aprendido con antonio gonzález jerez muchas gracias buenas noches carlos un placer tenerte aquí en gran honor hemos como decimos hablado de lo que interesa de lo que está en la calle y lo que nos trae esta era esta época en la que todos estamos hartos de la mascarilla pero esperanzados en que la milagrosa vacuna de la que hoy hemos hablado nos desperece de este mal sueño que tristemente ha sido y sigue siendo una realidad una triste realidad por los que han fallecido y los lo pasan mal en los que nunca olvidamos la semana que viene le propondré también más temas más análisis y más información de lo que ahora de verdad importa hasta entonces intenten ser felices